Según la Asociación Antioqueña de Cerveceros Artesanales, el departamento ha tenido un crecimiento del 65% en la producción en el último año, ubicándose en el segundo lugar del ranking nacional donde más se produce esta bebida, por debajo de Cundinamarca. Mensualmente son cerca de 250 mil litros de cerveza que se producen en fábricas como estas, donde se empacan en cajas bajo protocolos muy rigurosos, unas 700 mil unidades al mes. El turismo es el sector principal que hoy le apuesta a los fabricantes. Nosotros estamos apuntándole a poder atender entre el 2 al 5% de ese turismo, lo cual podría estar generando o aumentando la generación de empleo de casi hasta un 200% en cuanto a la cervecería artesanal en Antioquia. La premisa es convertir a Medellín en la capital cervecera de Colombia, donde cientos de turistas vivan la experiencia de cómo se produce cada botella y los insumos 100% locales utilizados en la elaboración. En Remedios Antioquia nos traemos el cacao, que lo compramos directamente al campesino. Con el INVIMA ya se trabajan los marcos normativos que se deben cumplir en la etapa de elaboración de la bebida. Para asegurar la mejor calidad de estos productos y el buen funcionamiento, el rápido funcionamiento de los emprendimientos comerciales de la economía popular. Antioquia ya cuenta con diferentes rutas cerveceras en donde pequeños y medianos productores de la bebida se capacitan para brindar mejores experiencias al consumidor nacional e internacional.